Esta actividad continúa con el paramotor Fabul, llamado José Enrique Herrera. José Enrique Herrera, mejor conocido como el Fabul, aquí lo vemos ya despegando en este paramotor. Este es un parapente, bueno, normalmente el parapente se vuela libre, sin motor, despegando de las montañas. En este caso el paramotor es, lo traes en la espalda, el motor que utilizas para despegar de cualquier superficie. Aquí sobre el nivel del mar, pues es mucho más sencillo, ¿no? Y puedes realizar diferentes maniobras. Aquí las condiciones nos limitan un poco lo que podemos realizar, pero aquí está Fabul haciendo un poco de demostración frente a todo el público que está presente en el aeroshow. Y el paramotor se maneja con las manos, ¿no? Tienes el motor o los controles del motor en las manos. Así es, lo llevas en las manos, el mismo control de las alas, tienes el sistema de encendido y de aceleración en las manos. Muy bien, pues excelente la actividad del paramotor con Fabul y vamos a sus reacciones. Lo divertido es que muchos ya los conocemos y nos vemos en diferentes partes como que del mundo, entonces es como que una buena oportunidad de visitar a los amigos. Y cada quien tiene su pasión y su adrenalina, entonces compartir con ellos a tope ahí, ellos te hablan emocionado, mira hice esto, mira mi avión y mira lo que le puse. Entonces uno igual, no, no, mira y mira lo que traje. Entonces se aprende de todo, finalmente la aviación en general, aunque no importa la aeronave. ¿Todavía sientes muchísima adrenalina cuando te avientas? Total, depende de lo que hago y las condiciones, pero siempre, cada salto es uno más. Muchísimas gracias. A ustedes y por aquí nos vemos.